El día de hoy les voy a mostrar cómo va nuestro huerto, vamos a hablar del reguillo y del mantenimiento que tienen que tener en otras plantas Mira aquí tiene una babosa, a esto tenemos que tener cuidado porque si se llena de babosa puede ser que se coman todas las hojas Hola familia de un huerto en el patio, este video será corto pero no dejará de ser importante Les voy a mostrar cómo va nuestro huerto y vamos a arrancar las hojas que están de mar en nuestra planta Les voy a enseñar cómo, aquí tenemos una planta de menta, miren que linda está Vamos a quitar esta planta que tiene al lado que es una hierba que está estorbando nuestra planta de menta En este mismo video les voy a ir mostrando todas las plantas que hemos cultivado que ya están naciendo Para que también ustedes se animen a cultivar su huerto desde cero Miren aquí nuestra planta de menta y aquí podemos hacer varios platos, varias bebidas refrescantes La menta le da un toque espectacular Por aquí tenemos nuestro chayote, miren aquí donde está creciendo que va muy bien Aquí también al lado del chayote, de este lado voy a sembrar un par de pepinos para que se enreden los dos en este cordero que había creado contemporáneamente Miren aquí donde tenemos nuestra línea de tomates, se lo voy a acercar un poquito más Toda esta planta son de tomate, es decir vamos a tener varias plantas de tomate que en su momento darán su fruto Anímense también ustedes, aquí tenemos, miren su cartel aquí, una berenjena Vamos a volvérselo a poner aquí, esa es su pequeña identificación La ponemos ahí y le vamos a arrancar estas hojas, miren que están un poco amarillas Para que la mata coja fuerza y crezca mucho más rápido Vamos a hacer ahí mismo que eso va a servir para bolo Y vamos a hacer lo mismo con esta que tenemos aquí Que es otro tipo de berenjena, esta es una berenjena un poquito más larga Le vamos a volver a poner su identificación aquí Y hacemos lo mismo con esta, le quitamos estas hojas que están de más Y la mata va a tener mucho más fuerza, la dejamos ahí mismo Miren que lindo está nuestro puerro Aquí tenemos más berenjena Y miren aquí donde tenemos peperoni o ají morrones o chile morrones como le llaman en varios países Estos son otro tipo de morrones Y aquí tenemos otro tipo de ají En este que ustedes ven vacío ahora están cultivados en otras cebollas Todos estos videos lo encuentran en el canal Y aquí tenemos, miren aquí, nuestra papa que ya están naciendo Siempre tenemos que mantenernos observando nuestros frutos para limpiar el olado Cuando le estén naciendo alguna hierba o maleza Miren aquí toda la papa donde están naciendo Luego todo esto estará lleno de papas Miren aquí nuevamente, nuestro puerro Le vamos a quitar estas hojas que están un poco amarillas Para que nuestro puerro crezca fuerte Ya que esas hojas están de más Ya que se están secando Y le impide o le va a quitar fuerza o la vitamina a nuestro puerro Miren ahí, miren ahí, lindísimo Estos puerros con huevo o en ensalada o con carne de res quedan espectacular Miren aquí, nuestra planta de maíz donde están naciendo O de elote como lo conocen en varios países Estas plantas tienen alrededor de una semana que las he cultivado Y ya están naciendo todas Es decir que en este espacio yo tengo varias plantas O varios árboles frutales y vegetales Que ya están en su crecimiento Por eso les estoy mostrando para que ustedes tengan también La facilidad o se animen a cultivar y hacer su huerto en su patio O en su terreno desde cero Miren aquí, mamá, ahí donde está creciendo Y por aquí tenemos zanahorias que aún no crecen Pero luego van a crecer Por aquí tenemos más papas que siempre la misma maceta Esta maceta está llena de papas Y aquí en la orilla le he sembrado maíz Es decir que en esta maceta tengo tres frutos diferentes Tengo papas, tengo zanahorias aquí que aún no han crecido Y tengo maíz que en estos días crecerán Miren la papa aquí donde ya están retoñando Esta planta que tengo aquí es de mora Miren que bien está Esta planta la había encontrado aquí Cuando me entregaron el huerto Y decidí salvarla Y he encontrado Esta que está aquí también Para comunicarla Y así hacer una planta única Que van a tener mucha mora Y en el fondo le he cultivado Una cuanta fresa que miren que linda están Todo esto yo lo tengo En mi huerto También ustedes lo pueden hacer En su terreno, en su huerto O en su patio Aquí les muestro mi planta de uva Que esta planta había nacido en mi barcón Que por aquí también le voy a dejar el video Por aquí arriba Miren aquí Arriba donde está saliendo la tarjetita Pueden clicar Que es donde lo llevará al video Cuando la estoy cultivando Cultivando o tramplantando Miren aquí tiene una babosa A eso tenemos que tener cuidado Porque si se llena de babosa Puede ser que se coman Todas las hojas Mirenla aquí Tenemos que usar el producto Que luego les voy a enseñar ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un arco Para que mi Para que mi uva se enrede Y vaya hacia allá Y así va a echar toda su uva Esperando en Dios Hace unos días He cultivado esta maceta Llena de cilantro Miren que linda Que encontré Esta especie de carretilla O el arco O la base de la carretilla Decidí cogerla para poner Mi maceta de cilantro Que aún no han nacido Porque hace como 3 días Que lo cultive He cultivado todo el cilantro Ese video aún no lo he subido Pero en este día lo subo Para que también ustedes vean Cómo pueden tener cilantro fresco En su huerto Todo esto siempre está En el mismo terreno Bueno y coreándolos Es el nombre en italiano Ustedes lo pueden cultivar fresco En su huerto Cilantro Luego les subo el video Para que ustedes vean Cómo estará esto De precioso y lindo Y no solo eso Lo sabroso Que es el cilantro En varios platos Por aquí tengo Este terreno También sembrado De Zucchini Aquí tenemos Diferente tipo de chile O ají Miren aquí tenemos Una cayena Para preparar Nuestra salsa picante Y por aquí tenemos Un jalapeño Mirenlo aquí Jalapeño Y por aquí tenemos Varias plantas de tomate Varios sembrados Y aquí tenemos Zucchini Allí tenemos Otra variedad de zucchini Y allí tenemos Lechuga sembrada Que aún no han nacido Pero luego Van a crecer También les voy a mostrar Ese video Que acabo de subir En el canal Me lo pongo aquí arriba Para que también Puedan ver Cómo lo cultivamos Voy a regar un poco Mi planta Que es donde Cultivado Miren este tubo aquí Es para diferenciar Que ahí había sembrado Una calabaza O aullama Siempre tienen que marcar Miren igual que este palo aquí Es donde está Nuestra planta De tayota O chayote Aquí tenemos Como les había mostrado Nuestra menta Y ahora le voy a echar el agua A nuestro tomate Mirenlo aquí Siempre El reguillo Es bueno hacerlo En la mañana temprano O en la tarde Luego que baje el sol Nunca Con la temperatura Alta Es decir En pleno sol Ya que la planta Pueden sufrir Un cambio De temperatura Brusco Y se pueden secar Después que la planta Se refresquen O en la mañana temprano Mojamos Nuestra planta Acabo de regar Nuestra maceta De cilantro Y le quería mostrar esto Miren Como drena Por debajo Que por eso Es que le hacemos Los hoyos Ya que de no ser así Nuestra maceta Va a conservar el agua Dentro Y va a podrir Todo el cilantro El cilantro Aún no nacido Porque tienen apenas Como dos días Tenemos que regarlo Intel diario En la hora fresca Ya que el cilantro Le gusta mucho el agua Y eso va a permitir Que nuestro cilantro Crezca verde Y fresco Luego le voy a mostrar Cuando ya nuestra maceta Este llena de cilantro O cuando ya Estén naciendo Sigue el video Completo Y si te gusto Este video Suscríbete Dale like Para que nuestro canal Siga creciendo Vamos a ver Cuando nuestro cilantro Crezca Le sugiero Que sigan Nuestro canal Ya que estamos subiendo Muchos videos Interesantes Por ahí viene Un video De como Cultivo el cilantro En la maceta Por ahí viene Un par de videos De como crear Un abono Orgánico Con los desechos Que consumimos Diariamente En la casa Por ahí viene Un video Sembrando Nuestro maíz Que al paso Se lo voy a ir subiendo Busquen también Todo nuestro video De como limpiamos Nuestro huerto De como lo construimos Como pintamos la casa Todo eso Ya ustedes saben Hasta aquí llegó El video de hoy No dejen de suscribirse De darle like Y déjame tu comentario Si necesita Algún consejo O tu opinión Para nosotros Es muy importante Ya ustedes saben Suscríbanse Y denle like Y nos vemos Al siguiente video Gracias a todos Por el apoyo